Yo tengo un testimonio muy fuerte del amor de Dios. Sé que Él nos ama a cada uno de nosotros. Y sé que Él nos creó con un propósito para que lográramos la felicidad. Y para alcanzar ese propósito de la felicidad, Él nos concedió el don de Jesucristo y la expiación de Jesucristo. Y Jesucristo es el salvador de cada uno de nosotros. Y sé que la expiación no sirve solamente para perdonar el pecado, pero también para aliviar el dolor, para aliviar la tristeza, el dolor de cualquier tipo. Y para darnos la fortaleza de hacer las cosas que de otro modo no pudiéramos hacer. Y sé que José Smith fue un profeta verdadero. Él verdaderamente tradujo el Libro de Mormón. Al leer el Libro de Mormón nos acercamos a Dios y sabemos más de sus propósitos y de sus pensamientos hacia nosotros. Y sé que hay profetas verdaderos hoy día. Tomás S. Monson es un profeta y él nos habla las palabras de Dios. Si seguimos leyendo las Escrituras al diario y orando cada día, asistiendo a la iglesia, y si guardamos los convenios, los convenios que hacemos de seguir los mandamientos de Dios, siempre vamos a poder tener el Espíritu Santo para guiarnos en nuestras decisiones. Debemos hacer los convenios en el templo y debemos guardarlos para tener las familias eternas. Sé que todo lo que Dios quiere para nosotros es que seamos felices. Y siempre voy a estar agradecido por la maravillosa experiencia que tuve en la misión de enseñar a la hermosa gente de California. Siempre la llevo a mi corazón. Solo gracias a ustedes. Y todo eso lo digo en el nombre de Jesucristo. Amén.